Bueno, siguiente día ya estamos en cuarto día de grabación, la verdad que está yendo muy bien, llevamos ya 17 horas metidas a lo que es todo el tema de la grabación, tanto de bajo como de batería y de guitarra y hoy toca darle caña a Basahaun, a la segunda canción, toca meterle lo que es mano con todo lo que son los solos, armonizaciones y todas esas cosas y si nos da algo de tiempo nos meteremos con la siguiente, con Leviathan. Es un tema bastante complicado este Basahaun porque tiene bastante sweep picking y bastantes cosillas ahí un poco complejas y lo más importante todo es que hay que hacerlo limpio, bonito y bien y estas cosas la mayoría de gente, pues eso, cuando tú ves las grabaciones finales es que han metido mucha edición y nosotros justo lo que estamos haciendo es evitar eso, evitar todo lo que es la edición, todo el copy-paste, todas esas cosas no lo estamos haciendo y nos estamos centrando en grabar bien. Entonces lo que vas a ver en el disco de Editori Paz Guitar es como toco, no hay ni trampa ni cartón ahí en ese disco, así que vamos al estudio y a darle caña. Bueno, ya estamos por aquí y hoy toca guitarrita de siete cuerdas. ¿Qué vamos a hacer con la guitarra de siete cuerdas? Pues vamos a hacer algo freaky. Voy a utilizar una base de funky y voy a hacer el tema con slap para meterlo como base, como si fuera un bajo. ¿Lo podías hacer con el bajo? Sí, pero lo hacemos con guitarra porque somos guitarristas. Entonces es lo que hay, vamos a grabarlo ahora a ver qué tal. Otra vez. Tenemos una al principio que está sola, ¿no? ¿Comor? Ah, sí, que está sin batería, ¿verdad? A ver, dentro. ¡Gracias por ver, dentro! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos terminando la canción de Basahau de Interpasitar, que espero que os guste. Pronto la tendremos en directo ahí para Pamplona y para todo, con Estudios NX, que nos están echando una gran mano en sobre todo la producción y en la creación de guitarras adicionales y de todo el copón. Así que va a quedar muy chulo. Ya veréis, ya veréis qué guay está. ¡Un, dos, tres! A gusto, ¿no? ¿Te has quedado? Esta cuesta, ¿eh? Esta tiene... No, esta tiene que ir por partes. Bueno, ya hemos terminado hoy la grabación. Bastante, bastante interesante. Hoy hemos terminado de cerrar todos los solos de Basahau. Es un tema bastante complejo porque tiene muchas armonías a dos voces y luego solos bastante rápidos que hay que cuadrar y hay que hacer las cosas bien. Y como siempre os digo, yo no me gusta eso de copiar, pegar y hacer el indio. Esas cosas, eso para mí no es guitarra. Entonces, ya te digo, ha quedado bastante bien. Estamos sacando un sonido muy, muy chulo. La verdad que estoy súper contento. Y el próximo día, que será mañana, vamos a grabar la tercera canción ya. Vamos a grabar Leviathan. Vamos a empezar a darle caña a lo que es la guitarra solista con todos los motivos y todas esas cosas. Habíamos pensado en hacer lo que es la introducción de Egensuge, que es una guitarra en acústico con bastantes efectos y así. Pero lo hemos descartado porque queremos probar primero la Fender American Stratocaster que tengo yo, la Ultra, que puede sacar un buen sonido. Mañana me la llevaré, probaremos primeros sonidos de esa guitarra y luego nos meteremos a grabar Leviathan. Va a estar bastante interesante esta grabación porque, joder, está quedando un sonido que te cagas. Y estoy aquí en el coche, ya veis ahí todas las guitarras por detrás, ahí todo, que hoy hemos estado grabando con una guitarra de siete cuerdas, bueno, y siempre vamos probando distintas guitarras, ¿no? En concreto, pues hemos probado con una Gipson Spall, una Telecaster y ahora, pues eso, iremos también con la Stratocaster y así para sacar y definir ese sonido específico que buscamos. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando vas a un estudio que tienes diferentes posibilidades, ¿no? Y decir, mira, esta guitarra con este amplificador, o cambiamos esta guitarra o modificamos este amplificador y siempre sacamos nuevos sonidos y nuevas cosas que al final luego se ven repercutidas en la calidad del sonido del disco, ¿no? Así que va a estar muy interesante. Mañana, a por más. Bueno, seguimos aquí, siguiente día de grabación, estamos a tope, estoy aquí preparando unas cuantas pistas y unas cuantas cosillas, simplemente porque quería cuadrar los solos de la canción de Leviathan, que al final es un tema bastante piratero y, joder, me estaba costando hacer algunas cosillas y ya he podido sacarle alguna cosa que era... como cosiga interesante, que ya he cuadrado todo y ahora a la tarde tengo que ir a grabar, así que va a estar interesante. Me he pegado aquí dos horas dándole caña a tope y tengo los dedicos buenos, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver luego a la tarde cómo me comporto y ya veréis qué chulo va a quedar este tema. Si os gusta el tema rollo piraterrock o piratemetal, os va a gustar porque es como muy piratero, muy piratero, me gusta mucho. ¡Ay, me he ido una nota! ¡Aaah! ¡Ay, me he hecho última nota! Estabas pensando en el armónico. Sí. ¡Ay, me he hecho ühes! ¡Ay, me he hecho loaded� frente a la foto! ¡Aquíten? ¡Ay, me he hecho verdad! Repito que tengo en la primera Venga Vamos ahora Vamos Me quedo con la primera Pero la segunda va a repetir Bueno, ya estamos en casa Hoy ha sido un día bastante productivo Porque hemos terminado todos los solos de Leviatán Ha sido algo bastante, bastante difícil Bastante complicado, la verdad Me ha costado bastante Porque es una canción que exige mucho con la guitarra Sobre todo ese medio tiempo a tresillos y así De taca, 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 taca Hay que cuadrar todos los golpes y todos los punteos Y bueno, ya lo hemos hecho Creo que ha quedado bastante bien Muchas guitarras a dos voces Muchas guitarras a octavas y muchas cosillas Y la verdad que ha quedado todo súper chulo Ahora van a pasar un par de días Hasta que vuelva a ir al estudio Y voy a terminar de trabajar Valhalla, ¿vale? Y luego una introducción que tengo de guitarra así como Medio acústica, un poco neosoul y así Cosas interesantes que va a estar muy chulo Y eso haremos el próximo día Ahora me quedan dos días de trabajo en casa Y estudiar bien todos los temas y hacerlo bien Vamos a darle caña a este disco Va a quedar muy chulo Bueno, ya estamos por aquí Siguiente día de grabación En el superdisco de Aitore Paz Guitar Que nos lo vamos a pasar pirata Me he traído la Fender Stratocaster Y aquí tenemos todo lo que es el programa Y eso, ¿qué vamos a hacer hoy, Pedro? Hoy vamos a tocar Valhalla Vamos a grabar Valhalla Sí señor Pedro de Estudios NX Grandes profesionales Y también me he traído la Strato precisamente Porque vamos a hacer una introducción De un tema que tengo así Rollo instrumental Un poco atmosférico Para ver un poquito Qué sonidos podemos sacar Y a ver qué tal va a quedar Vamos a darle un poquito de caña a esto ¡Gracias por ver el video! Si lo quieres atresillar Déjate aire con la última nota Que te permita hacer el jodito Eso es No te moleste cortarla pronto Vale Por ahí Va por ahí Es que es difícil esa Sí, pero es que además hace tiempo que no la toco Va Venga ¿Qué ha pasado? Me ha faltado esta nota ahora Le damos la quinta en vez de O sea Bueno Ya por fin hemos salido de lo que es el estudio Y hemos terminado ya todas las guitarras Hoy hemos estado grabando una introducción Antes de Egan sube ¿Vale? Que es una introducción que he grabado con mi Fender Stratocaster ¿Vale? American Ultra Y la verdad que hemos sacado un sonido muy interesante Porque Buscábamos un sonido así un poco Flussy Por así decirlo En plan que flote un poco Y la verdad que ha estado muy bien Porque hemos conseguido sacar todo el sonido que queríamos Y sacando ese sonido Joder Pues hemos conseguido Hilar toda esa canción Y ha quedado súper chulo Estoy súper contento del resultado Y ya por fin Hemos terminado Todo lo que es el tema del disco Al completo Quedan algunos flecos por hacer Algunas baterías y alguna cosilla Pero ya estaría todo O sea que es súper súper bien Y nada Y ahora pues eso A esperar un poco la mezcla El máster Y todas esas cosillas Pues para empezar a trabajarlo bien Y que pronto Nos veamos ahí en directo Y nos veamos ahí trabajando un poco todo Va a estar súper guapo Guitarreo del buen Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico Que gratis No me seas bandolero Anda